Estamos para Cerca del Ringo, Maxi Morales, acá en el debut de la Liga Metropolitana 2017. Bueno, contanos, es un combate entretenido que mantuvo expectante a todo el público. Contanos cómo te sentiste en esta primera victoria. Sí, me sentí bien, un poco nervioso ya que es la primera vez sin cabezal, como consumre, pero me sentí bien. Fue una buena pelea, entretenida como dijiste, y creo que gané bien. Contanos cómo fue esa sensación de pelear por primera vez sin cabezal. Se te notan obviamente los rostros en la cara de lo que fue una buena pelea, pero esta experiencia nueva de peleas sin cabezal, ¿cómo te sentiste vos? Me sentí bien, es una buena experiencia, ya que en profesional lo hacés sin cabezal, ya para perder el miedo, está bien. Es una buena manera de sacarse los miedos con una victoria acá en la primera fecha, ¿no? Y sí, además se motiva más a seguir entrenando, todo para más... Contanos cómo te venías preparando para este debut de la Liga Metropolitana. Sí, ya me venía preparando del año pasado, entrenando duro, así, y ahora seguir así, entrenando más. Con un entrenador como Domínguez en tu rincón, me imagino que te va a haber comido la cabeza durante toda la semana, ¿no? Y sí, entrenamiento bastante duro, y sí, con las tres personas que estaban en el rincón, con Nacho, Davino, Félix, todos, todos ayudan. ¿Cuáles van a ser las expectativas para esta Liga Metropolitana? Que recién arranca y a vos te viene al pelo justamente porque debutaste sin el cabezal y con victoria, ¿no? Sí, sí, yo lo que quiero es sumar la mayor cantidad de peleas posibles para ser profesional. Ese es tu objetivo, ser profesional. Sí, ser profesional y después cambiar del mundo. Inspira mucho también tener compañeros de Atlante que también hayan pasado al plano profesional, ¿no? Como por ejemplo el caso de Juan, de Juan Leal, ¿no? Sí, sí, mira, y también los compañeros que tengo, el campeón metropolitano de la categoría, y después... El poder también. Y Fernando también, Fernando Villalba, que también está ahí al mismo nivel, los dos ayudan un montón en el guanteo, con los dos. ¿Le quiere dedicar la victoria a alguien en particular? No, a todos, a todos los que me apoyaron. Felicidades, Maxi. Muchas gracias.